Bueno, buenos días a todos. Estamos en la presentación de Moy como nuevo jugador de Sasuna para las próximas cinco temporadas. Bueno, yo creo que este fichaje habla un poquito, creo, estableciendo metáforas, un poquito del crecimiento del club y hacia dónde vamos. Yo creo que probablemente hace dos o tres temporadas no podríamos optar a tener un jugador como Moy. Bueno, creo que hemos aprovechado las circunstancias que se dieron favorables para que pudiera salir, porque no podemos odiar que es un jugador que ha participado muchísimo en todos los éxitos colectivos que ha tenido el Villarreal. Un tremendo equipazo en las últimas temporadas, aparte siendo muy protagonista, no siendo un futbolista residual. Con lo cual también quiero agradecerle que amén de estar en esos niveles y participando tanto, que obviamente teniendo otras posibilidades haya apostado por nosotros. Al final yo creo, lo dije ayer, hice una pequeña introducción. Creo que Moy es un jugador, en mi opinión, que mucha gente igual desconoce. Quizás él también su forma de ser es un poco tímido, introvertido, y eso implica que sea quizás menos mediático de lo que creo que podría ser. Es un futbolista que nos da una polivalencia tremenda, amén de que a veces no sabes si es zurdo o diestro cuando lo miras, por el nivel técnico que él tiene. Y luego puede jugar en banda, aunque es esvercito que obviamente por sus características se va a meter hacia adentro, de media punta, con tres en el centro del campo, en cualquiera de los dos lados. Yo creo que además estas características, en lo que buscábamos tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva, era buscar unas herramientas diferentes al perfil de futbolistas que tenemos. Yo creo que obviamente no se parece a Lucas, ni a Monca, ni a Darko, ni a Aymar, a lo mejor un poco sí, pero bueno, cada uno tiene sus características y creo que nos hace mejores, y eso hace que Iago pueda tener a su disposición más herramientas para mostrar en el centro del campo y en el once que tenga que mostrar cada domingo. Y nada, al final os dejo también con él, como siempre digo, siendo el verdadero protagonista, pero sí que reitero que quizás, vuelvo a repetir, es un futbolista que a nivel mediático, por su forma de ser reitero, o por jugar, no sé, creo que no se le ha dado la importancia a nivel mediático del jugador que estamos firmando y sobre todo la apuesta que ha hecho con nosotros, teniendo otras posibilidades y que creo que él ha sido consciente de que Osasuna ha crecido tanto a nivel de club como a nivel de plantilla. La afición él ya la conoce un poco desde fuera y quiero agradecerle nuevamente tanto a él como a su familia que haya apostado por venir a Pamplona. Dios dejo con él, que es el verdadero protagonista. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a Braulio y a todo el mundo que ha hecho posible que hoy esté aquí por dejarme formar parte de esta gran familia y estoy seguro y convencido de que ojalá sea un buen año para todos y podamos disfrutarlo mucho. A continuación iniciamos el turno de preguntas. Os pediré por favor que os identifiquéis con nombre y medio de comunicación para que Moï sobre todo se vaya familiarizando con vosotros. ¿Quién inicia? Bienvenido, Moï. Nacho Machín del diario O'Hara. Una vez que decidiste salir del Villarreal, ¿qué te inclinó a aceptar la oferta de Osasuna? Bueno, sí que en verdad que en Villarreal al final me hablaron conmigo y me dijeron que no contaban, que no iba a tener muchos minutos y al final, pues bueno, a raíz de ahí hablé con mis agentes, me dijeron que tenía varias opciones y el decidirme venir aquí al final fue Osasuna porque era el club que más fuerte ha aportado por mí y que el que más era que quería que estuviera aquí. Y al final eso decantó la balanda por estar aquí. Pero le ha comentado que tú al final decidiste venir aquí a Osasuna, pero el club también ha apostado muy fuerte por ti, ¿no? Cinco años de contrato no es una cosa muy habitual. Sí, al final lo que he dicho, que no, ha apostado muy fuerte por mí, eso hizo que tuviera muchas ganas de venir. Sí que es verdad que también he hablado con compañeros que han estado en el club, con compañeros que han estado en la actual plantilla y me han hablado maravillas de la afición, de la ciudad, del vestuario, que es un vestuario pues muy unido y muy familiar y eso es muy bueno a la hora de cumplir los objetivos que nos propongamos. Hola, soy Iñó Burre de Diario Noticias. Yo te quería preguntar eso, por eso que has comentado, de compañeros que han estado aquí, por ejemplo Rubén Peña que acaba de llegar o Estupeña que está en Villarreal, ¿qué papel han jugado un poco en tu llegada? Sí, un papel fundamental porque al final, bueno, cuando ya he dicho que el equipo ha puesto muy fuerte por que yo estuviera aquí y bueno, hablé, como ya he dicho, con varias personas, pues he hablado con Rubén, con Peña, con el Chimi, jugadores que ya habíamos coincidido en otros equipos y me han hablado, ya te digo, muy bien de la ciudad, de la afición, de que es un vestuario que no me sorprende, ¿no? Porque desde fuera se ve que es un vestuario muy unido y eso, como ya he dicho, es muy importante a la hora de que vaya bien las cosas y que los objetivos que nos propongamos dentro del vestuario, pues se cumplan, ¿no? Ya ha comentado, Brolio, tu polivalencia, ¿tú en qué posición te ves más cómodo? Bueno, sí que es verdad que puedo jugar en cualquier parte de arriba, pero donde más a gusto me encuentro es por en medio, pero al final el que tiene que decidir es el míster y al final donde el míster decida yo, como siempre, a dar el máximo por el equipo. Y a la última, ¿qué tal te has encontrado pasión llegar, oficiarse tu fichaje y debutar prácticamente? Y debutar prácticamente en los amistosos, no sé qué tal las primeras sensaciones con el equipo y en el campo. Bueno, pues las sensaciones son muy buenas. Ya te digo que hay un vestuario muy sano, muy humilde y eso han hecho que me acogieran por los brazos abiertos, me han acogido espectacular y solo tengo palabras de agradecimiento sobre ellas. Hola, Fernando Ciorria, de Diario de Navarra. Quería preguntarte por el rol que vas a jugar o que esperas tener aquí en Nosasuna, que supongo que va a ser diferente que en el Villarreal. ¿Cómo asumes tú un poco el papel ese que vas a tener aquí, quizás con más responsabilidad aquí en Nosasuna? Bueno, ya te digo que vengo con muchas ganas, al final es un nuevo reto en mi carrera y bueno, lo afronto, como ya te he dicho, con muchas ganas, con mucha ilusión. Vengo también, pues bueno, a aportar experiencia, que ya son muchos años en esto y bueno, poner toda esa experiencia y todo mi juego al servicio del equipo para al final beneficiarnos todos. ¿Y cómo puede cambiar? Son dos estilos muy diferentes, el del Villarreal con el de Osasuna. ¿En qué cambia o cómo puedes encajar tú en el juego de Yagoba? Bueno, sabemos que el juego es un juego más directo, sobre todo de mucho centro, pero sí que es verdad que, bueno, que buscaban un jugador de ahí, de entre líneas, muy asociativo y ese, pues bueno, es mi estilo. Al final, yo adaptarme lo más rápido posible a lo que me pide el míster, a los compañeros y ya, pues desde ya, pues con muchas ganas de poder jugar y ayudar y poner mi granito de arena. Hablabas que tenía referencias, ¿no?, de compañeros que han estado aquí o, bueno, que han estado con ellos, que han hablado de Osasuna, pero tú, ¿qué imagen tiene uno desde fuera de lo que es Osasuna? ¿Cómo se ve este club desde fuera? Pues bueno, un club muy estable, como ya has dicho, muy trabajador, muy humilde y muy familiar, que eso es súper importante. Y a raíz de ahí lleva el club ya muchos años creciendo, cada año sigue creciendo, están haciendo las cosas muy bien y al final, como he dicho, es un nuevo reto para mí, donde estoy muy ilusionado, tengo ganas de ayudar, de hacer las cosas bien, de seguir creciendo como futbolista y estoy donde quiero estar, la verdad. Hablamos antes del cambio de estilo, ¿lo has notado también en los entrenamientos? ¿Son diferentes o son más físicos, más intensos? ¿Has notado un poco la diferencia ya, no? Sí, al final, bueno, cada míster tiene lo suyo y, bueno, sí que es verdad que aquí son más intensos, más físicos, sí que es verdad que, bueno, que los primeros días estaba un poco... un poco que me ha costado, pero bueno, enseguida ya, pues, lo que te he dicho, adaptarme, coger el ritmo y con muchas ganas. Para metros físicos, lo he destacado tú también, que no son nada malos, que por ahí también encajas, ¿no? Lo que quiere también igual el entrenador, ¿no? Que es un equipo de correr, de apretar, ¿no? Sí, sí, sí que es verdad que, pues, bueno, como soy un jugador de calidad, un jugador de entre líneas, esas cosas, esos datos no se suelen ver, pero sí que es verdad que yo al final, cada partido, lo que me toque jugar, doy el máximo y me dejo, pues, todo en el campo para, sobre todo, ayudar al equipo, que es lo importante. ¿Alguna cuestión más para Mui? Sí, el hecho de que te dejes todo en el campo, como acabas de mencionar, es algo que aquí gusta mucho entre la afición. Tú que has estado varias veces en el SADAR, supongo que también tendrás ganas de estar con una afición tan animosa, ¿no?, defendiendo los colores rojillos. Sí, es una afición increíble, siempre que he venido aquí con varias camisetas me ha sorprendido el ambientazo que hay, el cómo apretan, como visitante, siempre que he venido aquí lo hemos pasado muy mal, ha sido partidos muy duros, muy intensos y ahora eso, vivirlo del otro lado como local, pues, tiene que ser increíble y tengo muchas ganas de poder vivirlo dentro del campo. Vale, si no hay más peticiones para Mui, bueno, tenéis a vuestra disposición a Braulio, que lo tuvisteis hace 24 horas, pero si queréis hacerle algún tipo de pregunta, lo tenéis a vuestra disposición. Por hablar de Mui, del fichaje, no sé si costó, si lo tenéis en mente ya desde que acabó la temporada pasada o cómo ha sido. No, pues te estoy honesto, yo creo que tengo buena información del Villarreal, por motivos óptuos no lo voy a decir aquí, pero sí que es cierto que Mui, hasta última instancia, no era una posibilidad, no podíamos plantearnos su fichaje, luego que por otras circunstancias, obviamente del Villarreal, que no voy a comentar, se puso en una posibilidad, entonces ahí empezamos a hablar con él, teniendo en cuenta que él tenía un rol muy protagonista en los últimos años, quizá quitando este último año a partir de Navidad, más o menos, pero sí que es cierto que, bueno, en la lista de jugadores posibles, sinceramente no estábamos hoy, porque no, en principio no iba a salir el Villarreal por el rol tan protagonista que tenía. Y es una de las incorporaciones, digamos, de más calidad que ha hecho Sasuna en los últimos años. Bueno, yo lo único que le pido a él es que, y está aquí delante, que toda la calidad que él tiene, porque el trabajo, no lo digo yo, al final son los datos, que él a nivel jerárquico, él me gusta que sea así, porque creo que el ser tan introvertido en un sitio como nosotros entra muy bien, no viene en plan vivo para nada, pero que también tenga la jerarquía que sé que puede tener con balón, que la tenga con nosotros, pero creo que tiene un respeto a sus compañeros tremendo, y él, por ejemplo, el balón parado que lo saca, el otro día no lo sacó, cosas, detalles que a lo mejor a vosotros os pasa un poco desapercibidos, pero a nosotros que lo vamos desde fuera, porque él ha sacado siempre, hasta que llegó Dani Parejo y él saca el balón parado al Villarreal, que no estamos hablando de cualquier futbolista. Entonces, un poco todo eso, que él se vaya sintiendo cómodo y respetando a sus compañeros como está haciendo, que es la mejor manera de entrar en un club como nosotros. Son cinco años, una apuesta clara del club, ¿puede ser un jugador de referencia en estos tiempos de Osasuna? Bueno, no le quiero meter más presión de lo que sí os puedo decir, que las medias kilométricas que ahora están tan de moda, él no escatima ningún, al contrario, es un futbolista que tiene calidad, no se puede negar, pero es un futbolista que hace 12 kilómetros, incluso va muchas veces más que Moncayola, que tampoco, esto no es Carl Lewis, a ver quién corre más, pero sí que sabiendo el contexto que tenemos, es un chico que corre mucho, pero además juega bien al fútbol. Entonces, creo que nos cubre esa parcela, siendo un jugador diferente a Javi, a todos los que comentaba Pablo Ibáñez, a todos los que... Entonces, cimentamos un poco el futuro y creo que es un jugador importante, que espero que esté los cinco años con nosotros y no le quiero meter más presión de la que debe, porque creo que él habla en el campo, mejor que hablar aquí, mejor que hablen en el verde. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Vale, damos por concluida esta presentación de Moigómez. Bueno, a continuación nos trasladaremos a la plataforma para saludar a la afición. Muchas gracias a todos y recasco. Gracias. Gracias. Gracias.